Chicos, Camila y Angie ya no serán más enemigas Ya quiero ser tu amiga ¿Pero me está diciendo que vas a renunciar a Tilín? Ahora seremos grandes amigas y dejaré todo a un lado Angie se ha dado por vencida y ha decidido no seguir luchando por Tilín y por derrotar a Camila Claro, eso es lo que hacen las mejores amigas, ¿no? No debe haber secretos ¿Qué? ¿Te la creíste? No, ¿no es verdad? No Le haré una broma a Camila y le haré creer que soy su mejor amiga Mientras Camila piensa la fecha del PvP final, pues Angie ha decidido hacerle una broma Y esta broma se la haré por salirse de la sala Mi corazón tiene pura maldad Camila, solo serás mi amiga por unos minutos Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy le haré una broma muy pesada a Camila junto a mi hermano Esta vez le haremos creer a Camila que Angie será su mejor amiga ¿Camila se creerá esto Angie? Pues obviamente que sí porque es una tonta Bueno, al final del video pues Angie le dirá que todo era una broma y que obviamente no será su amiga Y también que ponga la fecha del PvP final porque todos ustedes están esperando este PvP a la mejor de 3 Así es chicos, también le preguntaré cuándo será la fecha de nuestro PvP final para que la ponga Si, todos quieren saber esto, así que lo sabrán al final de este video Así que deja tu like antes de continuar y suscríbete si aún no lo has hecho Los dejamos con el video Veamos este caso Ok gente, ya estamos por acá Le dije a Camila que entre al juego Y pues ahora le voy a decir que Angie quiere hacer las paces Que Angie quiere ser su amiga Y obviamente todo es una broma Wow, 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 wow Vamos a ver si Camila se la cree porque al final Angie dice que la va a destruir Al principio Angie va a ser amistosa con ella Y recuerden que sé que muchos están esperando el PvP Pero esperemos que Camila ponga la fecha oficial Porque es ella quien sabe Y la que decidirá cuándo será el PvP final A la mejor de 3 salas Esta cosa es real Ok Angie, mira Angie, tú vas a guardar silencio, ok Pues obviamente Ella no va a saber que tú estás al lado mío Según yo te voy a llamar, ok Así que, ¿cómo que tú vas a hacer? Como la de Chucan Excelente, todo está saliendo muy bien Ok, vamos a invitar a Camila Aquí está Ya me estoy poniendo nervioso Hola Ángel ¿Cómo estás Camila? Pues bien Pero, ¿por qué me invitaste? Es una muy buena pregunta la verdad Pues como te dije, quería que tú entres Porque quería comentarte algo que Angie me ha dicho Angie A ver qué cosa Pues Angie me dijo que Quiere dejar a un lado todo, toda Ya cabrón, hable bien Todos sus conflictos, todos sus problemas Atilín y No sé, me dijo como que A la gente le gustó una parte de ustedes dos Como siendo amistosa en el video pasado Donde te saliste de la sala, por supuesto Entonces quieren como que tú y ella sean amigas Y Angie me ha decidido que quiere dejar todo a un lado Y quiere ser tu amiga Bueno, a ver que venga y me lo demuestre Porque lo que estás diciendo es brumita tuya De seguro No, 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 no Bueno, sí No, yo sé que parece sorprendente Pero es real lo que ella quiere Ella como dejar todo a un lado y ser tu amiga Ustedes dos creo que serían buenas amigas realmente Así que la voy a llamar, ¿ok? Vale, llámala, llámala Pero trátamela bien Que sabes que Angie se enoja y Bueno, ya tú sabes Así que trátala bien Dos mil años más tarde Angie Angie, ven que Camila te está esperando Ok, ahí me dijo como que ahí venía Espera, dame un segundito No me lo puedo creer Ok, ya llegó Camila Dime manito, ¿para qué me llamas? Lo que tú me habías dicho Que tú querías ser amiga de Camila Y eso Para que tú hable con ella aquí Y se quede un rato Yo me voy a ir Y la voy a dejar a ustedes dos Hablando sola, ¿ok? Ok Entonces Como tú me dijiste Cálmate, si es su amiga Y juega un ratico con ella, ¿oíste? Ok Hagan la paz ella Que ella está buena de De tanta enemistad, hombre En efecto Hola Tengo miedo Tengo miedo Aló Camila Angie, pero qué sorpresa ¿Cómo así que dices que tú quieres ser mi amiga? Me quedé como What the fuck ¿Esto es real? Dijo eso ¿Esto es real? Pues obviamente Quiero hacer las pasas contigo Sospechoso Está muy sospechoso No me lo puedo creer No, 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 no ¿Qué cosas dices, Angie? O sea No te creo ¿Cómo que no me vas a creer? De verdad No estoy mintiendo Pues sí Está muy creíble O sea Que quieres hacer las pasas ahora Sí La quiero hacer ahora Ya quiero ser tu amiga ¿Pero me está diciendo Que vas a renunciar a Tilly? Sí Oh, Dios mío, señor Es lo delificado O sea ¿Quieres ser mi amiga Y vas a renunciar a Tilly? Ya no habrá más P.E.P. Pues sí Obviamente Quiero ser tu amiga ¿Pero qué mosquito te picó, Angie? No, no te creo La verdad, no Tonta no es, eh Pues créeme Porque en verdad Ya no quiero a Tilly Todo está saliendo muy bien No, pues Mira, bravo Bravo, ¿verdad? Felicidades Pero no, no te creo ¡Ah, carajo! Vamos a jugar Bueno, a ver Dale Eh, Camila Quiero decirte Que valores a Tilly Porque es una buena persona Y voy a renunciar a él Realmente no No lo sé O sea Tú sabes que yo amo a Tilly Y tú eres como la loquita De la relación de los dos Entonces, bueno Oye Eso es un insulto para mí Ya no quiero a Tilly Bárralo mucho ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Realmente No me estoy creyendo esto No 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 me creo Yo creo que es Bueno, la verdad No sé ni qué decirte Pero no No te estoy creyendo nada ¿Y seguro que estás bien? Contéstame, por favor Pues sí, estoy bien No tengo nada Solo que quiero ser tu amiga Bueno, pero antes Entonces tendrías que hacer Unas cuantas cosas por mí Esto no era parte del trato Ok Ya hago lo que sea Para ser tu amiga Bueno En primero A ver A ver Pero ¿Qué cosa tengo que hacer? Esa Es una excelente pregunta Tienes que realmente Demostrarme Que tú Ya no quieres a Tilly Maldición No Esto no No puede estar pasando Pues está bien Te lo demuestro Bueno Pues como tú ya sabes Dejándolo en paz Ya no hablando sobre él Aceptando que es Completamente mío Angie Tú siempre lo sabes Ok Eso es todo lo que voy a hacer Para que tú seas mi amiga Todo está saliendo muy bien ¿Y alguna cosa más? No sé Dejarte ganar un PP Puede servir Sí, ok Bueno Creo que me estás convenciendo Realmente Creo que sí puedo notar Una pequeña sinceridad Ante ti Ok No, pero en serio Angie ¿Estás aceptando Que ya no quieres a Tilly? ¿Realmente ya no lo quieres? ¿Me lo vas a dejar Todo solito para mí? Sí Camila Todo solito Para ti Patricio Estás loco ¿Vas a aceptar Que eres una manca Ante mí Que por eso No pudiste recuperar A Tilly Solo por ser mi amiga? Sí ¡Mentiras! Quiero jugar Muchos juegos contigo Y pues Sí Quiero ser tu amiga Lo admito Ya no quiero a Tilly Pero que ven mis oídos Mano No lo puedo creer Y bueno Creo que Al fin Aprendiste la lección Quiero conocerte en persona Pues ¿Quién sabe? Quizás si se pueda Pero Por el momento Seamos amigas Un poco distanciadas ¿De acuerdo? Ok Bueno parece que la cosa Va fluyendo Están hablando Vamos a ver Cómo se desarrolla eso Yo te puedo pagar el vuelo Para que vengas Y pues Que nos veamos en persona Y que seamos buenas amigas No ¿Estás diciendo eso en serio Angie? Encuentro esto misterioso Sí Mi hermano me está apoyando Y pues Y pues Como Tilly también vive aquí Tú también lo puedes ir a ver Oh Mira Me estás convenciendo Realmente Eso no suena tan mal Me gusta Pero me asusta Pues Como Si tú vienes para acá Que ya seamos amigas Eh Tilly vive Como cerquita De por aquí Tú lo puedes ir a ver Te dejo tranquila Con él Y pues Así nos quedamos bien Bueno Lo acepto Está bien Realmente Puedo aceptar Tu amistad Así Muerde el cebo Ok Podemos ser muy mejores amigas Angie Quiero que seas Mi mejor amiga Pero solo mía Que no seas amiga De nadie más Empezamos fuerte Vamos Vamos ahí A tope Como la chica Fire No Ella me traicionó Ella no es mi amiga Yo nunca te traicionaré Pues Eso me lo tendrás que mostrar Angie La verdad Pero Está bien Me parece muy bien La verdad Y ser tu amiga Sería una muy buena opción Para las dos Así dejamos de pelear Yo puedo hacer Lo que tú me digas Si me dices que Haga un pvp con Natalie Yo lo hago Para poder ser tu amiga No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar Pues sí Es una muy buena propuesta Eh Que vayas a derrotar A la traicionera De la chica Fire Y a Natalie Para poder ser Mi mejor amiga Me parece una muy buena opción Pues yo lo hago Camila Pero con tal De que yo sea Tu mejor amiga Pues sí Está bien Está Sanji Eh Te decía Que estás Perdonada Y aceptada Pero obviamente Como ya dijiste Tienes que hacer el pvp Con esas dos Así ya Puedo ver Que tú ya dejaste De ser amiga De Natalie Y de la chica Fire Y así podemos ser Mejores amigas Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ok Camila Yo hago todo lo que tú digas Me parece perfecto Angie Entonces seamos Muy buenas amigas Vamos a jugar Nuestra última partida Como mejores amigas Porque voy a cenar Ok ok Vamos vamos Entonces vamos Nos vamos a entender Muy bien Ya que seremos mejores amigas Te quiero hacer una pregunta A ver Pregúntame ¿Cuál es tu color favorito? Puede ser El Morado Morado Ok Tienes un buen gusto En color Eh ¿Y el tuyo? El mío Es el Rosado Y el morado Oh Sí Muy bonitos colores La verdad Compartimos Como algo En esas formas Sí ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno Una tradicional De mi país Sería el ceviche Uff Como ya Podemos ser mejores amigas Quizás te invita Algún día A probarlo Ah sí Ok Yo también te puedo invitar Algunas de las comidas De aquí Cuando tú vengas Oh ¿En serio? ¿Y cómo cuál es? A ver Oh Podemos probar El zancocho Que es como Es una sopa Con mucho Mucha carne Muchos zanahorias Papas Wow Suena rico Suena rico ¿Y cuál es tu sabor De helado Favorito? Ah El chocolate O la vainilla Normalmente ¿Y el tuyo? El chocolate Y fresa Oh Mira pues Al final Sí compartimos Como mucho ¿No Angie? Pues sí wey No mames Mejor amiga Te reto A matarlo A los dos Me voy a eliminar Wow 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 A los dos Sí Estos están fáciles La verdad Uy no 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 Están tan fáciles No Eso me pasó Por hablar demasiado Ahora retame a mí Listo Listo Entonces yo Te reto a ti A matarte a esos dos A ver Uy que buenos Mejores amigas Somos Pues sí Por el momento Estamos yendo Por muy buen camino ¿Eh Angie? Si seguimos así Podemos ser Las mejores amigas Del mundo Ok Y como tu mejor amiga Nunca te voy a traicionar Como te hizo La chica Firi Pues sí Así es Pero realmente Me sentí un poco Destrozada Seré muy sincera Contigo Y creo que serías Como la primera amiga Que voy a tener Que Espero Como tú dijiste No me traiciones Ok Nunca te voy a traicionar Camila Perfecto Wow Solo falta uno Sí Eh Esos son los años De entrenamiento Camila Asustado Potter Wow pues Sí Sí Entranaste muy bien Se te nota Lo pro Lo iba a usar Para ti Pero lo pensé Bien Y ahora lo uso De la gente Curioso ¿No? Pues tienes razón Angie Aunque Bueno Yo tengo un poquito Más de entrenamiento Que tú Creo Pero Juegas muy bien De todas formas ¿Eh? Mejor amiga Sí Si quieres También te puedo enseñar Un poquito Esto se va a poner feo Me enseñaría Los trucos Que te enseñaron Todos tus entrenadores Sí Mis maestros Me enseñaron Muchos trucos Y también te lo puedo enseñar A ti Oh Pues Muchos dicen que un mago Nunca regla sus secretos Pero si quieres hacer eso Está bien El problema Vi mi ventaja Y la aproveché Somos mejores amigas Debemos saber todo Pues sí Entonces yo también Te puedo enseñar Un poco de lo que sé Aunque ya me mataron Pero Fue suerte Fue suerte No te lo juro Ok Cuando jugamos De más pvp Tú me puedes enseñar Lo que tus entrenadores Te enseñaron Y yo te puedo enseñar Lo que mis entrenadores Me enseñaron Ok Ok Me parece una muy buena idea Angie Me parece una muy buena idea Así Muerde el cebo A ver Vamos mejor amiga Tenemos que ganarle A estos que ya nos llevan Una ronda No puede ser esto Sí Le debemos ganar Mejor amiga No podemos dejar Que nos ganen Andrés Somos un equipo Perfecto Jugando Somos invencibles Angie Si viste que juntándonos Somos más pros Sí Ala Ala Qué bonito es Que seamos amigas Y que ya no estemos peleando más Qué paz se siente Sí Realmente Es una paz Ya no tener Como una enemiga Y ahora seamos mejores amigas Yo creo que esto Debiste hacerlo Desde hace tiempo Angie Eso me parece adorable Pero Es que quería a Tilín Pero ya no Y no lo pude tener Pues Bueno Era obvio que igual No lo vas a conseguir Angie Pero mira Es mejor esto Que andar peleando Por alguien Ok Camila Ay chaval Yo antes quería a Tilín Pero tú me lo quitaste Pero ahora soy tu amiga Y no podemos pelear Aleluya Tienes mucha razón Mejor Sí Estemos en paz Y no peleemos más Y no peleemos más Aquí no pasó nada Y de veces en cuando Juguemos Unas partiditas Pues claro Yo creo que a todos Les gustaría eso ¿Verdad? Ajá Y puede ser también De cualquier juego Pues sí Podemos jugar demasiados Juegos juntas Como mejores amigas Sí A eso se le llama Estrategia Mejor amiga Dime que arma Quieres que escojo por ti Vamos con Franco Listo Vamos allá Bueno esto se pone interesante Dame un corazón Mejor amiga A ver Vamos Uy 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 Nos llevan granadas Mira mira Para ti Las mejores amigas Ya Otro corazoncito Para ti Y otro más Y otro más Qué bonitas Qué bonitas Nos vemos en paz Angie La verdad Ay hermoso Chucline Uy no Uy que nos están rodeando No Ellos no sacaron Franco Creo que ya perdimos esto Uy O tal vez no Lo mataste Mejor amiga Mira voy a ganar por ti Vamos Necesito saber Esos truquitos Claro Claro Mejor amiga Yo te los puedo enseñar Con mucha confianza Y yo también Te puedo enseñar Los míos También Con mucha confianza Claro Eso es lo que hacen Las mejores amigas No No debe haber secretos Sí Porque todos los secretos Nos los debemos contar Claro Claro Me parece algo muy bueno Muy excelente Mejor amiga Bueno Me tengo que ir a cenar Camila Te quiero Gracias Igualmente Buen provecho Angie Yo también te quiero Mejor amiga Me gustan Sus palabras raras Pero antes Tengo algo que decirte Tengo miedo Algo más A ver dime Déjame ponerme mi skin Tres Dos Uno Es una broma Obviamente Nunca seré tu amiga Wow Angie Me quitaste a ti Link No te lo perdonaré Es muy obvio Angie Yo ya lo sabía Obviamente Tú no ibas a ser amiga de mí Y yo no puedo ser amiga de ti Ay Camila Ahora dije que tú sabías Antes estabas cayendo redondita en la trampa Tú Cada vez que te digo una cosa Te haces como la que Wow Ya yo sé Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Pero esta vez es real Angie Yo ya sabía esto Yo ya sabía que esto puede ser una broma O tal vez te infectaron O quien sabe Pero nosotras dos Nunca amigas ¿Entiendes? No Eso es pecado Pues Ya te me quitaste a ti Link Yo nunca sería tu amiga Y nunca te lo perdonaría Ok ok Yo llegué Escucha ¿Cómo que tú no te la acredites Camila? Tú te la acredites Porque de hecho Yo estaba jugando Y dejé que ella Se concentre en la conversación Y tú te la acredites Porque yo escuché todo Camila Sí sí Ángel Yo ya sabía de esta broma Y obviamente Es muy obvio Es imposible Que Angie sea mi amiga Ángel Eso no me lo esperaba Yo creo que sea la que Solo que quiere limpiarse Sí Para decir Que no cayó en la broma Solo quiere eso Porque Camila es muy orgullosa Y creo que eso es lo que quiere ¿Verdad? Sí porque ella Cada vez que yo le digo algo Ella salta con Que no Que no Que era mentira Que no Que era para otro día Que esto y que lo otro Como el PvP Que hicimos Que ella hizo Dice que No El PvP es el 24 No es hoy Es verdad Hablando de eso Camila ¿Cuándo empiezas poner la fecha final del PvP? Ya todos quieren saber ¿Cuándo será? Por Dios Camila Aprovechando el momento Que estás aquí A ver dinos Ya estás pensando en la fecha Por lo menos Sí Ya estoy pensando en una fecha Pero como ya lo dije anteriormente Primero Angie tendrá que ganarme Unos cuantos PvP más Para ver si es Merecedora De una revancha Ok Pero Supongo que será la mejor de 3 De esta vez Va a ser 100% Legal No te puede salir No puede poner excusa Porque ya todo el mundo vio Lo que hiciste la primera vez ¿Ok? Y sí Claro Ángel No te preocupes Yo soy de palabra ¿Eh? Y muy buena bromita Pues sí Realmente me da gracia Es muy obvio Yo nunca voy a aceptar Angie Como mi amiga No Yo pienso que Si tú no te hubieses Metido en la vida de Angie No lo hubieras quitado a Tilly De cierta manera Porque yo pienso que ustedes dos Si hubieran sido Buenas amigas Porque mientras yo Escuché el video Sentía que ustedes eran amigas Realmente No sé Yo lo sentí No sé Quizá todos los seguidores Que estén viendo esta broma Quizá van a pensar lo mismo No sé si ustedes sintieron La química de ellas dos Siendo amigas Y pues a mí me gustó Aunque las dos estaban actuando Quizás hipócritamente Y con hipocresía Perdón Pero yo creo que sí Serían buenas amigas Esa tú Serían buenas amigas Claro Camila Camila Si yo Antes tuviera a Tilly Y te hubiera conocido Si tú no me hubieras quitado a Tilly Nosotras seríamos Buenas amigas Pero Sí, sí Y di lo que quieras Yo la verdad No creo Porque Tilly Me gustó Desde que lo vi Entonces No Ay, qué envidiosa eres Porque yo fui la primera Que conocí a Tilly Tú lo conociste después Sí, pero me gustó Y de todas formas Te lo iba a quitar Así que Bueno Muy buena broma Angie, eh Muy buena broma Me la creí todita Qué gracioso Ya me voy Manquita Quita novios Bye Oh, pero Dile algo más Dile algo más ¿Qué más le va a decir? No, ya me voy ya Pero, pero ¿Por qué? ¿Por qué tú te vas? Ya me voy ya ¿Por qué? ¿De que ya te menciona Tilly tu tequila? Ven, dile algo más Es una amigosa Es una amigosa Suéltame, ángel Pero ven ¿Por qué qué? No te pongas a llorar Yo voy a llorar Ven Ay, Dios Llorona Quita novio Tilly no es mío Mío, mío, mío Mío, sólo mío Ay, no es envidiosa Es sólo mío Porque yo lo conocí Primero que tú Eso es verdad Ay, pero ¿Con quién está Tilly Ahora, Angie? Contigo Porque tú me lo quitaste Roba novios Pero bueno Cuando Camila piense El pvp final Ya ustedes se van a Se van a dar cuenta De quién será Así que nos vemos En el pvp final, Camila Espero que te haya gustado La broma Pon la fecha rápido Porque todos los seguidores Están esperando esta fecha ¿Ok? Ok, Ángel Ok Ya nos vemos Bromista Camila es muy inteligente Eso sí he podido notar Pero tan inteligente Para llegar A saber Que esta broma Era falsa Pues No creo Yo creo que sí Se la creyó ¿Por qué? Porque sí estaba hablando bien Pero Obviamente Si bien es la broma Sus condiciones eran Seguir siendo novia de Tilly Y ahí era que Angie Dice aquí llave Y le hacían hueca la cámara Bueno chicos Hoy voy a jugar Las olimpiadas De Mr. Beat Mi hermano Dijo que si paso Aunque sea un modo Me va a llevar A comer helado Vamos chicos Tengo que pasar Este nuevo mapa Vamos a tratar De ganarlo Es un nuevo mapa Está muy chido Tienes cangrejo ¿Podrá Angie pasarlo? Vamos Angie No puedo perder No puedo perder Pierde 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 Hay una hermosa playa Y cangrejitos Ahí Uy no Me caí Vamos que está a punto De perder Angie se encuentra Muy concentrada En este nuevo mapa De Stumbull Y solo quiero que pierda No podemos Dejar que el agua suba No quiero cangrejo Stoken Vamos que Angie Está a punto de llegar Pero yo no quiero salir A comprarle helado Porque estoy cansado Lo tengo que cumplir Gente Si ella gana Tengo que cumplir Vamos Creo que puedo pasarlo Ya estoy cerca Un cangrejo gigante Dios mío Aquí está entrando Aquí está entrando Sí Bueno chicos Angie acaba de ganar Así que tengo que ir A cumplir Nos vemos Más tarde Gente Y bueno chicos Hasta aquí Ya estoy de este video Esperando que le haya gustado Si te gustó esta broma No te olvides Dejar tu like Si llegaste hasta el final Y aún no te has suscrito Pues que esperas Que debió hacer Suscribirte Obviamente Camila se la creyó toda Y Próximamente Verán Nuestro PP final Así que nos vemos En el próximo Video Adiós